¨Que se legy a este mes, y hacia el momento, no, no puedo decir por ciento ¨Sépenate, o por ciento ¨ем¨¨¨ ¨70¨3¨ ok, 10-4, 10-4 Luis, por ahí copiado al 100%, pues te felicito ahí por la estación, por esa estación tan buena que tienes por allá, ok mira, si puede ser, reportame nuevamente tu QRZ, reportame nuevamente tu QRZ, ya que no te lo copié muy bien para tenerte aquí apuntado por la libretita, ok, y así no nos olvidamos del contacto, 10-4 bueno yo, yo te voy a decir, no mimo ahí, el nombre que no te lo voy a dar, que hay que saber como esto pero el nombre de operadores, operadores, estación 44, al sur conérico y luego, al sur conérico, si bien que no lo oí Y así que nosotros podemos tenerlo de acuerdo. Nos podemos tenerlo de acuerdo. Esto va a ser que hay un poco de... Se va a acabar de que para ahí porque algo no es que te dicen. Se va a acabar de que para ahí porque algo no es que te dicen. Por acá, de la pandemia, no queda de acuerdo. Oye, la misma gente... Pues, perdón. Un muchacho ahí. Un muchacho ahí. Un muchacho ahí. Un muchacho ahí.